La chica del patito en la cabeza 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 Se lo puedo decir al aire Bueno, si usted quiere tener un físico cuidado como este Se va transformando en cigarrillo Ya lo encontraron Mirá, ya viene gente Ya vino el patricero a buscarte Escúchame una cosa Bueno, clases de gimnasia con el profesor ¿Cómo le va, doctor? Me va muy bien ¿Seguro? Dígale eso a su cara ¿Por qué? No, digo Venga que pronto vamos a tener noticias ¿Y a su amiga? ¿A su amiga cómo le va? ¿Qué amiga? Basta con ella Esa no es novia de él Es una amiga Es una amiga No metas quilombo vos, eh No, no Bachita Hay que dar explicaciones todo el tiempo No, boludo Las antigüedas hay que cuidarlas No, no No, vale Oye, estar joya No Escúchame ¿Hace cuánto que no ves a alguien con chaliz? Juan Darienzo Este monio era de Juan Darienzo No, es especialmente hecho para mí Ay, cómo te quiero ¿Es oro esto? Lo mismo de Polino ¿De quién? Polino me los recomendó Son unos cordobeses Es mi amigo Cada uno hace lo que quiere ¿Polino usa esos monios? Polino Me dijo Usted es el único compañero que usa moño Pero, para, para, para Hay un error Había dos Polinos Uno que es Polino el político Y otro Polino el presentador Humorista Hombre de espectáculo Compañero de muy buena persona Excelente persona Excelente amigo Excelente persona ¿Cuál de los dos fue? No El bueno El concejal no El otro también era muy bueno, Polino Sí Muy buena porque estuvo con los jubilados Con los jubilados Con los consumidores Falleció Polino Sí Pobrecito Yo lo quería mucho Bueno No hace mucho Hola, Babito ¿Eh? No hace mucho que murió Un año y medio Exacto La ecografía, por favor No Patea Patea No ¿Qué te crees que es? Un burro Es Recién entró El estandoponatozoide Al óvulo Y hicieron la porquería ¿Entendés? Recién ahora Un renacuajito Un renacuajito Recién ahora Todavía no me salieron los dientes El renacuajito Recién ahora Se está empezando a aprender De la madre Claro Me gustaría traerlo al doctor Sim Para que te explique Pero como él no sabe No pude venir Le dije al doctor Sim Maggie está embarazada Y empezó a transpirar ¡No! ¡Mole, Babi! ¡Mole, Babi! ¡Mole, Babi! ¿Cómo estás? ¡Opa! Tiene un detalle Tiene un detalle esto ¡No, no, no! ¡No se mola! ¡Divina! ¡Oquito! ¡Mola, doctora! ¡Muy bien! Bueno, muy bien Jueves Muy jueves ¡Vamos! ¡Ay, tengo una paja hoy! Pero es jueves Estoy como Alberto ¡Ah, ok! Mirá Estoy como Alberto En Día de Joda Estoy cansado Pero no estoy cansado Mareado No tengo todavía editorial Me tengo que cortar el pelo Mariela, que venga mañana ¿Me haces un maquiato? Sí, por supuesto Así levanta Levanta un poquito ¿Quién es este que canta? Es salina Es salina Es salina Es salina Dale, a saber café ¿Qué café vas a hacer? Pará Terminá, Ana, con el pibes ¿Qué café? Voy a hacer maquiato Probá maquiato 100% natural en cápsulas Probá la variedad en sabores de café maquiato Muy bien, gracias señora Muy amable Bueno Le voy a contar Voy a poner el límite ahí Porque me parece que se está propasando un poco Ayer me tomé una pastilla de Alplex Un cachito, una puntita Dije voy a probar esta puntita Me volteo como no tomo ¿Todavía te dura? Dura Pero necesito relajarme ahí Porque la tensión nerviosa de este país Levantar el tomoer Y todo esto me vuelve loco Me cansa ¿Cómo estamos? Un desastre No, yo no hago nada Y vos encima me das esa noticia Pero todo de culo viene hoy Cuidado, no me pises el plumero No te metás No te metás con el laburo ajeno Estamos esperando levantar Hay que levantar Hay que levantar con el baile, chicos Bueno, el maquiato No nos postularon al Martín Fierre Tremendo ¿Viste que le dieron? No, pero era de aire, Babi Ahora en el de cable nos van a postular No, no quiero de nada Sí, yo tengo fe No quiero Martín Yo renuncié al Martín Fierre Yo renuncié No me quejo porque Ventura, ¿sabes? Yo renuncié hace 15 años Ni aire, ni cara No quiero Martín Fierre Vamos al aire Vamos a comer gratis, Babi Pero viste que dicen Que el no quiero llega el quiero Pero, escucha Te cumplo yo Soy esa mucha amiga Dejate Si nos invitan, Babi Si estamos nominados Vamos Cállate, séntate Dejate el show ahí parado Vamos, no te haces el café Escuchame una cosa Yo te digo una cosa Yo ya vi cuál es el negocio Yo vi cuál es el negocio Martín Fierre lo fabrica Ventura Y hay que pagar mucho Escuchame Todo el barrio donde vive Ventura Faltan las chapas de bronce Las manijas de bronce Lo manda el pibe, al hijo Y vos querés ser presidente de Aptas Andá a buscar bronce Faltan porteros Manijas Acá en la radio también faltó bronce varias veces También tiene algunos que trabajan para él Que los manda Hay varios que laburan por un Martín Fierre ¿Cómo se llama este? Que anda en la motita Que laburan en la red Que compra el espacio ¿Cómo se llama? El muchacho este Que tiene más canje que Los Pérez García Ay, no me acuerdo Uno que labura en la red Le voy a contar una historia Miren lo que es el Martín Fierre Un día en Radio 10 Me tomé enero entero de vacaciones Y fue el pibe este Y le compró el espacio a la radio 50 mil mangos Para ocupar mi lugar Suplente Viene el fin de año Y le dan un Martín Fierre Por mi programa No Yo no Por Dios Te lo juro Por Dios Que no Si querés verlo Te lo busco Martín Fierre Este muchacho Por el programa de Babi Al mediodía En Radio 10 Por un día Tuve un mes No lo podía creer Te juro Yo es joda Eres Lo llamaste Aventura Para qué ¿Qué pasó Aventura? No Aventura es el presidente de Aptra Pero vota a mucha gente Hay gente que te quiere Hay gente que no te quiere 100 periodistas son ¿Eh? 100 periodistas 104 104 Les mando un bello A los compañeros Está todo bien Pero además Este Me parece que es muy lindo Que se lo ganen Que me parece Yo por cábala No me gustan los premios Porque después del premio Viene el fracaso Después del premio Viene la caída de trompa Entonces Fijate cuánta gente Ha ganado premios Y no han laburado Más Ok Es buena Es buena Lo tomo Me alegro no estar El premio tiene dos puntas Una Es que si te lo dan No laburas más Y otra Que cuando te lo dan Tampoco laburas más Porque te vas a morir O sea Cuando no te lo dieron nunca Y ese año Dicen un Honor Y a la Chao Dicen Tengo el boleto picado La mierda A mí no me de nada No me de nada Pero igualmente Sé que Mazoco Lo va a ganar Sí totalmente Y me parece bárbaro Porque me encanta Lo veo todas las tardes Está enojado de Brito Que no lo tenía que haber postulado Porque el programa de espectáculo Es bárbaro La verdad que Por el rating que tiene Es bárbaro Eh ¿Qué tiene que tener un programa? Mirá como no tengo nada que decir Estirándose Haciendo el monólogo Del Martín Fierro Déjenmelo pensar despacio No, pero está bueno Es jueves Pues esto hay que pensarlo despacio No hay que hablarlo así Porque No, pero digo Realmente Se merecía de Brito Todo el mundo Se rige Con de Brito Sí, pero Babil No todos los años Podés estar nominado El año pasado Estuvo nominado Perdón, ¿y Mirtha Legrán? Bueno, Mirtha ¿Cuántos? Que no se lo iban a dar más Y otra vez la nominaron Bueno, pero Mirtha Bueno, que digan Mirtha a la pelota Es una más Que cumplan, mi hijo Déjame de jodar Ya llegamos al punto Bueno, vamos a hacer Hay que bailar Pará que no bailaron todavía No, no, no Voy a bailar La música Hoy baila Podés hacer Enseguida la cabarellera Ahí va Cuidado Buena cabrera Más trillera Esta alegría Aquí es tu día Más trillera Esta alegría Aquí es tu día Vete arriba Bueno, chico Así, así Raya alrededor Ahora Así, alrededor Así, la manito Así Carlos ¡Ahora! ¡Cuánto swing! Bueno, muy bien Por más papelones Que hagamos No vamos a igualar A esta mujer Así que se tienen Que forzar Muchísimo Mirá quién es Tom Cruise Mirá Tom Cruise Mirá ¿Qué pasa? Bailar ¿Qué pasa? Mirá qué En la noche Me la paso Divirtiéndome En la noche Que mandan Orden Contra orden Ahora mañana Nos cagan a pedo ¿Para qué usan cosas? Hoy estábamos hablando Con Miguel Ángel Tomas Y estábamos hablando Que la televisión No tiene que hacerse Eco De las redes Todos los canales De televisión Tienen que dejar De hacerse Eco De las redes Las redes Se retroalimentan Con la tele Y para que la tele Los tome Cuelgan todo Y nosotros Porque Estábamos pensando Desde la inteligencia Con Miguel Ángel Tomas De él No mía Hay un peligro Con las redes sociales Que crece Y crece Crece Pero en forma Exponencial Que ahora Con la inteligencia artificial Se va a acrecentar Pero tiene que ver Con la Chicos No es una joda Lo que les voy a decir La pérdida De la intimidad Hoy Todo el mundo Tiene una cámara Con un teléfono Hoy Todo el mundo Tiene acceso A la televisión Entonces Todo el mundo Se desespera Para ver Si tienen alguna nota Yo veo boludos Por la calle Paro con el auto En Belgrano Y lo ves al boludo ¿Viste qué? ¿Viste? Filmame Perotudo Pero Todo el mundo Metiéndose Es la intimidad Del otro Encima Acá vive tal Acá vive cual Esta es la casa De aquel Hoy el doctor Campolongo Fue hasta el lado Y lo vimos tomando Un café en recoleta Con tal otro Y la televisión Y la televisión Lo replica Porque es más fácil Eso que elaborar Los productores Entonces no era El tema de ahora El tema es otro Pero digo No le hagamos El caldo gordo A los boludos Que están colgando Todo el tiempo Cosas para que La televisión Se los replique Porque estamos haciendo Famosos pelotudos Que no lo conoce nadie ¿Entendés? Y para llegar acá Delante de una cámara Hay que romperse el orto 40 años Y de golpe Tenés un boludo Que no hizo nada Ya demasiado Tenemos con gran hermano O sea No podemos No podemos dar el gusto De poner una fábrica De pelotudos No podemos darnos el gusto A veces yo hablo Con la bronca Que nos dio Mirá que Yo lo contaba César Maggi Que es mi compañera De la radio Sabe Yo lo decía en la radio Yo con esta trucha Hace 40 años Me toco un huevo Para no La mufa Hay que robarse un huevo Hace 40 años Que no paro de laburar Siempre laburé Radio Televisión Teatro Radio Televisión Teatro Nunca paré de laburar Hizo un éxito Me fue contrafuego Nunca me nominaron Al bar De Martín Fierro Un éxito De Hollywood Yo sé Yo sé Cómo es el negocio De la industria Los Oscars Pero Los Oscars Tenían que haber entregado El bisneri de oro Bueno Pero Igualmente Digo Que nos cuesta mucho Llegar a Acá no es gratuito No pasás por acá Y te vengas Paseable Son muchos años De experiencia De trabajo Para llegar a su casa A su familia A su hogar Y tratar de ir más o menos Por el medio Para darle un mensaje Pero que el mensaje No sea ni tan malo Ni tan bueno Porque no nos podemos Dar el gusto De infectar su casa Por una pantalla De televisión Pero de golpe Estamos copiando Gente que infecta Sin darse cuenta Que está infectando Y mandando Mensajes horribles Y los estamos poniendo Como si fueran ídolos No lo puedo entender A lo mejor tengo Un cierto egoísmo Estas dos Por ejemplo Que fueron ayer A hacer el comentillo Que creo Si no me adelanto El martes se van Las hechas Milley Va a ver Después lo va a explicar El doctor Hay Hubo una conversación Anoche Una comida con Macri En ese momento En que Milley Y Macri Estaban comiendo Yo ya ve Ust No me dijo nada Macri Estaba comiendo con Milley Tampoco me importa Pero lo que sé Me lo dijo Macri En la llamada de ayer Siete muchachos No se sacan A la gente de alrededor No hay ayuda que valga Creo que el planteo De la comida de ayer Fue más o menos ese Mirá Javier Nos quedás muy simpático El pelo te queda lindo Pero Si no te sacás a Caputo A estas tres diputadas Y a tu hermana de encima Andá que te El mejor tipo que tiene En este momento Milley Se llama Manuel Adorni Que es un todoterreno Que le está defendiendo El arco Como puede Es más Calculo Que Que Adorni Es un intérprete De Javier Milley Que ni Ni debe hablar con él Yo calculo que Adorni Debe hacer un resumen Yo trabajé con Adorni Estuvo acá Y estuvo en la radio conmigo Y lo amo Y el día que deje la política Va a volver a estar conmigo Porque lo amo Como persona Como todo Pero yo creo que Manu Conociéndolo Lo inteligente que es Es un tipo con un bocho superior A la mañana Va a decir A ver Con qué contestamos acá Y sale a poner la agenda Porque es el tipo Que no es como la otra El papagayo Que salía a hacerse la graciosa En un stand Adorni Y sale a poner la agenda Toda la mañana Porque calculo Que a esa hora El presidente Debe estar paseando El perro nuevo Que está enamorado El pro Le dijo Hasta acá sí Con esto no Cosas que tiene razón Toda la razón Del mundo Y el apoyo Son tres Que van a salir Diputadas Me parece Tres Igualmente A mí no me pone bien Que la saque Porque se la va a llevar Moró Que hace ya una semana Que viene negociando Y yo le pregunté A una ayer En la radio Que salió No a esta Que estaba con el ataque Vos mirá esta Pueden ser diputadas No porque sean Lindas Feas mujeres Pero está vendiendo patitos Chicos Los jubilados Cobran 230 mil mangos Entonces Hace una semana Que Moró Les están comiendo la cabeza Veníte con nosotros No porque sean inteligentes Necesitan números Entonces Es el único lugar Donde pueden entrar Si el examen de ingreso No importa Que se debilite Por un lado Porque se fortalece Con los votos del PRO Y no sé De algunos radicales Que lo puedan apoyar Pero Creo que es hora De terminar Con el cambalache Creo que es hora De terminar Con este Esta Esta pelotudez Que Estos gritos Las boludeces Que decían ayer Cuando salieron La cuestión de privilegio Porque ellas Además Como no entienden Un carajo de política Creen Que este quilombo Que hicieron Las mantienen En el candelero Políticamente hablando Como diciendo Mirá Estas chicas Que están No definen nada Lo único que hicieron Fue un bochorno A la lista Que yo voté Que la de Miré Una vergüenza Bueno Creo que el martes Va a haber algunos cambios Creo que Si no hay cambio No hay PRO Y si no hay PRO No hay colaboración Después vamos a hablar Con vos de eso A ver que sabe Pero mi problema grande En esta editorial Que no tengo Es repetir lo mismo Que repetí en la radio Esta tarde La vergüenza De los jubilados Algo que no puedo Terminar de comprender Cómo nosotros Naturalizamos La pobreza del viejo O sea No me la van a poder Explicar con nada Pero no hablo de Miré Hablo de Cristina Hablo de Macri Hablo de Miré ¿Cómo es posible Que hace Unos 60 años Que los viejos Que los viejos son pobres Cuando se jubilan Y nosotros A ver Cómo explicarlo Digamos Qué vergüenza Ganan poco Los jubilados Pero no nos importa Porque el hecho De que sean jubilados No nos importa O sea Vos le podés El plan Trabajar El plan Familia El plan Cojamos Le va subiendo La cuota Es poco el plan Hay que subirlo Pero el jubilado Es natural Que se cae de hambre 230.000 250.000 pesos por mes Son 8 lucas por día O sea No comen No pagan la luz No pueden tener televisión No pueden pagar impuestos Están en estados De indigencia total Dicen No Le llevamos de 2.16 A 2.34 Me metete en el orto 2.34 Hay que empezar De cero para arriba O sea Hoy el jubilado Tiene que estar En un millón de mangos Mínimo Un millón de mangos Mínimo Para vivir como Parecido un ser humano Y de ahí para arriba Lo que vos quieras Y de ahí para abajo Nada Pero no entiendo Cómo Estamos discutiendo Y nos parece natural Y también a nosotros Que el jubilado gane Nadie piensa En los 230.000 pesos En los 250.000 No Dice No, pero tiene la pensión También 400 lucas Métetela de nuevo En el culo Hoy Una comida Para un jubilado Por día De costar 25 lucas 25 lucas Por 3 meses Son 700 lucas O sea Nadie piensa Que el jubilado Aunque es viejo Respira Transpira Quiere pasear Por ahí Le quiere comer Una pelota De fútbol De nietos Van a hacer El gran gusto De la vida Los remedios Los remedios 30 lucas Cuenta el remedio Para la presión ¿No lo piensan Estos pelotudos Que van a hacer Quilombo El Congreso Estos pelotudos Que van Y dicen Una cuestión De privilegio No, me siento agredida Por el hecho De ser mujer A ver Cuando te colocás Un pato en la cabeza ¿No pensás Que vas a laburar Para los viejos Que no tienen Para comer? Cuando vas a gritar Y a romper Una sesión En el Congreso ¿No pensás Que tenés Que estar trabajando Esos minutos Preciados Y decir La cuestión De privilegio Tiene que ser Para pedir un aumento Para los jubilados De un millón de pesos Y el presidente Con un descaro total Igual que los demás Dice que Si yo le pago Lo que el jubilado Tiene que ganar No llego al 0% Que quiero Flaco ¿Qué quiere decir? Y Alberto Que es otro cararrota Ahora mucho más Cararrota que antes Porque analizamos Las pelotudeces Que dijo Un día se atrevió A decir Lo que pasa Que el hombre Ya se estiró la vida El hombre vive 65 80 años ¿Qué quiere matarlo? Ponete un campo De concentración Y quemarlos A los 65 años Así te alcanza la guita Pero ustedes Se dan cuenta Que estuvimos Gobernados Por hijos de puta Y pelotudos Que no saben Hacer los números Y lo único Que saben hacer Es para que los números Le cierren Castigar al jubilado Y a los chicos Hay un millón De chicos Que no comen Qué barbaridad Hay un millón De chicos Que no comen No boludo Te pago Para que los soluciones No para que pasen Los perros No para Dylan Que te canten La puerta de la quinta No es una vergüenza Los jubilados 220 mil pesos Por mes Pero no me lo cuentes No hacés los números Es indignante Es preocupante Y encima Con estos mamarrachos Que hay en el Congreso Que no tienen ni idea Ni por qué carajo Están sentados Bueno Vendé la silla Y compré una silla Rueda para un jubilado Pero No puede ser Que en un país Como este Por lo menos Hace una cosa Mandá a los vagos De la 9 de julio A plantar Verdura Y pagale con verdura A los jubilados O sea Abuelo Mire 260 Y 100 kilos De verdura Y carne Porque tenés A todos estos Pelotudos Al pedo Vago Que le va subiendo El subsidio Y la jubilación Por hijo Y por Espíritu Santo Y el jubilado No tiene hijo Y el jubilado No tiene nieto Y el jubilado No tiene remedio No tiene vida Entonces te aparecen Cuatro renacuajos Y así Panzones Eh Yo me lo merezco Porque yo donde vivía antes En Perú En Bolivia Me vine acá Y me cago de hambre Y andate hermano Con todo el dolor del mundo No es por Bolivia o Perú Ni es porque Yo amo Bolivia y Perú Y la gente que vive Pero si sos vago Y venís acá A rascarte las pelotas Y a pretender Que te cure Con mi hospital gratis Que te dé un departamento Como está lleno Cuando va para Puerto Madero Han hecho departamento A cagarse Y se lo dieron A toda gente Que no tienen Ni están radicados En la Argentina Y sabés que Durante 20 años Si yo decía esto Me decía Sos xenófobo Te tiraste No No Gracias a Dios Que viene gente de afuera A laburar Si el argentino es vago Gracias a Dios Que tenemos paraguayo Peruanos Bolivianos Laburando Pero si venís A la 9 de julio A decir que este es Un país de mierda Bueno Hay fronteras ¿Entendés? Pero yo creo que la prioridad Antes que los que están En la 9 de julio Los Benigoni Los Grabois Son los jubilados Yo creo que lo primero Que habría que hacer Si yo soy presidente Mañana Digo No sé de dónde Ni cómo Ni cuándo Pero el jubilado Cobre un palito Después hablamos Hay 5 millones ¿No? De jubilados En cambio De darle a la SIDE 100.000 millones Que todavía me decían Es poco Está bien Cerrá a la Flaco Por un tiempo Porque se hace Lo que se te canta el horno Pero el jubilado Primero tiene que cobrar Un palo Después que cobren todos Cobrarán los diputados Y los senadores La chica está bonita Pero después que cobren todos No ustedes ahora cobran Ni el jubilado no Después que todos cobran Los jubilados Empiezan a cobrar Senadores Diputados Custodios Amantes Hembras mal queridas Primera dama El que le manejaba a Alberto Las redes de Dilan Un millón 300 mil Más polvos Entonces Sinceramente ¿Qué es eso que me hiciste Gordo? Porque no sé lo que me hiciste No te veo ¿Qué es? 0-3 No te escondes Ah Bien No pensé que era 0-3 Me suicido Pero Pero no Pero hablando en serio Hoy que no hay editorial Aprovecho para contarles esto No sé Usted piénselo en su casa Porque Seguramente Si usted es joven todavía Y labura Banca a su papá y su mamá Si no lo hace Es un hijo de puta Y banca a sus hijos Y si no lo hace Es un hijo de puta O sea Que usted lo que gana Un palo por medio Lo tiene que dividir En tres tercios Como dice Cristina Para papá y mamá Los remedios Todo Y para mis hijos El colegio Y todo O ya de grande Ayudarlo con un puntito Para alquiler Que no llega Mientras todos Estos cambalaches Se gritan En el congreso Hacen con mentidos No sé cómo Se le puede ocurrir A esta persona Ir con un pájaro En la cabeza Cuando se van a discutir Tema tan importante Como es el hambre ¿Cómo se le puede ocurrir Lo mismo que Ir al velorio De mi tío Y ponerme un papagayo Atado en la cabeza Y llegar como Hola, ¿cómo le va? Mirá cómo habla Pepito Entonces realmente Es poco serio Son poco serio Además ¿Vos dejarías En manos de esta chica A tus viejos? No Encontrar los esqueletos O sea, digo Hay que barajar Y dar de nuevo Hay que tomar Examen de ingreso Hay que empezar A ver La habilidad Que tiene cada uno Para el cargo Y a los que son Muy hábiles Como la hija de Moró Y el padre Mandarlos a descansar Un poquito Porque ya De gente que rompe Tenemos los huevos Los que no hacen nada Los que destruyen Y los que no construyen Ahí están Adentro del Congreso Pero piense Lo que le digo Ocho meses de gobierno Hoy cuando me dijeron Los que ganaron Jubilado de mínima Dos treinta Dos cuarenta Me agarró Desesperación Digo Yo mañana Me jubilo Y Yo quiero seguir Haciendo la misma vida Yo me voy a morir Laburando Aunque sea No sé Hago de viejo Las películas Yo Me muero Laburando Y sepa usted Que la Argentina Es un país Donde no se puede Dejar de trabajar Nunca Porque el Estado No te reconoce La vida que le diste Al país La sangre Que le diste Al país ¿Cómo van a cobrar Los montoneros La fortuna Que cobran Por ser montonero Y el tipo Que mientras ellos Jugaban a la guerrilla Estos hijos de puta Con los milicos Iba a laburar Y plantaba la tierra Y pagaba impuestos Y mantenía Aluprendida Mientras jugaban Los peronistas A que era peronista Los radicales A que eran radicales Los boludos A que eran boludos Y el viejo Seguía laburando Hay muchos De los cinco millones De jubilados Que nunca tuvieron Ni partido político Porque siempre Se compraban Un suéter gris Que va con todo Porque tenían Un solo suéter Para cuando salían El domingo Porque fueron pobres Toda la vida Primero porque Le pagaron poco Donde laburaban Los explotaron Y el peronismo No lo defendió Y después Porque le pagaba Poco el Estado Porque lo jubilaba Y los radicales No lo defendieron Y ellos veían Como Menem Paseaba en Ferrari Salía con la Yuyito O con cualquier otra Como de la Rúa Veía a los hijos Que no eran los tuyos Y se aculeaba a Shakira Mientras los tuyos Iban a la fábrica Y volvían llorando Porque los habían echado Porque estaban sin laburo Los hijos Andaban paseando Por Europa Con los pérfidos Mientras veíamos El 2001 La gente amasijándose En la calle Matándose como perros A los argentinos Las hijas de Dualde Con chofer Viviendo en una mansión Ni hablar De los hijos De Kirchner Hay uno Que se compra Las zapatillas Sin cordones Porque no las sabe atar Que es máximo Y habla de miles De millones de dólares Como mierda Y tus hijos No llegando A fin de mes Ni hablar De los hijos De los diputados De los senadores Los senadores Y los diputados El que no corre en rally Corre en lancha El que no corre en lancha Esquía El que no esquía Tiene campo Y tiene suerte Ah, ni hablar De los sindicalistas ¿Eh? Dueño de campo Mansiones Moyano tiene una casa Que parece El indio Solari Y el camionero Con la raya Del culo Transpirada Operándose Las hemorreras Porque si no se queda Sin trabajo Y la casta Esta casta Que en mi ley Amalgama Con estos inútiles No útiles En cambio De sacarle a la casta Le pone esta gente Que es un contrapeso Una valija de plomo Seguimos manteniendo vagos Torrante Sinvergüenza Que los echás de acá Y se van con este partido Y acá ahora Estas chicas Monísimas Dentro de 40 años Yo no voy a vivir Pero mis nietos Las van a ver Viejas Gordas Culonas Con el pucha en la mano Hablando Huevada En una banca Cuando hace 40 años Que son diputadas Y siguen pidiendo Una moción De privilegio Por eso mismo Déjenme decir Esto como argentino No se ofendan Lo que digo Pero lo que siento Este es un país De mierda Como está manejado Y es bendito Como nos lo dio Jesucristo Entonces no nos mariemos más Con la mina Que se cogió Alberto Con los polvos A mi ya Alberto Me chupa un huevo Me chupa un huevo Alberto Las amantes de Alberto Fabiola Nos preocupamos Por Fabiola Que está salvada Para el resto de su vida Pero nos preocupamos Por mi mamá Por tu mamá Por tu hermana Por tu cuñada A ver ¿Quién la salva? A la señora Que labura en casa De familia Cobra 300 lucas Y una vez por semana Poder media hora Ver a la familia Y volver a meterse En la habitación A ver ¿Quién pelea Por el trato De esa gente Inhumano Con el guardapolvo A lunares Para no mezclarse Con la dueña Para diferenciarse ¿Quién está Por esa mujer Luchando? Por un salario digno A ver Decime Que Las mandan A curarse A Avellaneda Y viven en Tigre Y tienen El dispensario En Avellaneda Que no pertenece Tampoco Al sindicato De ellos Absorbió otro sindicato Y las atienden Como el orto ¿Quién pelea Por esa? Bueno Todo atrás De Fabiola Fabiola llora Fabiola contesta Fabiola está asustada Fabiola está triste Y las demás mujeres Que no son Fabiola ¿Qué carajo Nos pasa Muchachos? ¿Eh? Los papás De Millet Fue al teatro Los tuyos No pueden ir Porque no tienen plata Ni para las UB Mientras ellos Y la hermana De Millet Fue al teatro Y tu hermana No puede Porque trabaja Planchando para afuera Entonces ¿Hasta cuándo Vamos a aguantar Esta casta del orto Que ya Está el presidente Negociando Para que No lo vuelvan loco Con la casta Tratando de negociar Con toda la casta Que él criticaba Porque ya se metió En la casta Porque es casta Y sabe que si no es casta No es presidente No tenía editorial hoy Pero esto de los jubilados Me rompe mucho las pelotas Discúlpeme ¿Sabe? Estoy comiendo Yo soy provinciana Y me crié En la indigencia En la pobreza Después Comía Salteado Un día Una vez por día Bueno Y a la noche Algo Mate cocido con pan Y así Bueno Yo nunca creí Que a mi vejez Iba a volver a comer Como cuando era chica O sea Tuve un comienzo De vida terrible Y un final terrible La mujer no se puso El pájaro en la cabeza Para decir esto Y ni hizo un copentillo Porque no come Ni hizo todo ese Puterío ayer Griterío Se creen que están En el baño del club Una locura Un papelón Menos mal que ahora Se la lleva Moró Viste Que ya no están más Si Moró Sago Pero No sé Porque Sago Sago también dijo Que tenía las manos abiertas Para recibirla Pero Todos la quieren Si son Dos cosas Muy importantes De las que a mi Me registraron Porque Vi ese momento Y me pareció Decadente El ex presidente De la nación Alberto Fernández Y no es por Ensañarme Con el caído Nada por el estilo Pero como naturalizó Lo de la longevidad Y entonces La longevidad Ha Generado Toda La complicación De la vida Y no es así Pero Carlito No hubo más muertos Porque fue No hubo más muertos Pero hay otra cosa Que no ¿Camburá con los trenes? Babi Que no quisiera perderla Que es lo siguiente El otro punto Es otro costado De este asunto Leí una carta Magnífica En la única red Social Que yo miro Permanentemente Un hombre Que tiene la suerte De que lo internaron En un geriátrico El tipo está ahí Pero el tipo Te da una lección De vida Tiene nietos Bisnietos Se queja Por los que no Van a visitar A los viejos Que eso Yo lo vi Mi viejo murió Casi con 101 años En el hospital De clínica Donde estaba Había enfermos Que nunca Los iba a ver Nadie Está bien Pará Pero el tema Otro sí Pero ¿sabes cuál es? El tema Es una concepción De la vida El tema es Que tengas que pensar Yo cerraría Todos los geriátricos Porque cuando Perdóname Cuando yo Mi mamá murió Era un geriátrico Mi mamá Tenía un pronacenil Bueno Pero ¿sabes qué? Cuando no existían Los geriátricos El viejo Se quedaba Hablándole a los nietos Claro Ahora resulta Que yo Tengo un pedo grosero Pero Antes Un pedo del viejo Era un pedo Ahora el viejo Se tira un pedo Y se cagó Y alguien dice No, si se caga No puede estar con los chicos Lo encerramos Ah, bueno Es la vida No es posible Que nosotros tengamos En el último momento De nuestra vida Y lo sabemos En el último momento De nuestra vida Y lo sabemos La condena De pasarla en la cárcel Porque un geriátrico Es una cárcel Es una cárcel No querés estar En un geriátrico Y los tratan Como el culo Y los duermen Y si Bueno Te acordás Que hubo un incendio Si lo cierran Hay geriátricos De 10 mil dólares Que lo tratan mal Estás encerrado ¿Entendés? Te dan mal Por eso Que no Hay mucha gente Que no tiene Ni siquiera La posibilidad De pagar un geriátrico Por la mala administración De los recursos Que hace el Estado Desde hace muchísimos años Pero igualmente hay dos problemas Uno es económico Y el otro es moral El económico Es no tengo la posibilidad De pagar un geriátrico Yo quiero ir al moral Y el otro es Ahora molestan los viejos Que es una moda Tienen más de 80 Y molesta Y algunos de ellos Que tienen que seguir trabajando Vos los ves Que no tienen fuerza física Allá Yo conozco un caso En San Isidro Que tenían un duplex En las lomas de San Isidro Y les ofreció Una casa mucho más grande Y que es casualidad La madre de él Se cae Se rompe la cadera El geriátrico Vende la casa Y compra la casa grande De San Isidro Entonces Yo creo que la única forma De tener un geriátrico Es no tener nada Entonces nadie Se va a quedar con nada Pero si dejas algo Molestás Y eso también Tiene que ver el Estado Porque si vos tenés Una jubilación de un palo No jodés a nadie Y vivís como querés Y vivís con la vieja Un palo descartable Y la jubilación No es una gratificación Por el esfuerzo O por haberse quemado Las pentañas Es algo que uno aporta Te lo devuelven Seguro para Pero uno lo aporta Todos los meses Toda la vida Es salario diferido Salario diferido Cuando vos ves Que Cristina Kirchner Gana 16 millones Y ocho Tienen ganas De salir a pegar Cachetazos a todo el mundo Hay un punto Y que la política No entiende Y tiene que ver Con el tape Que tenemos Acá atrás en pantalla Que es que Mientras los jubilados No llegan a fin de mes No llegan a la mitad A propósito de esto Esta noche No nos afanen Déjenos un número No nos roben Porque queda fe Se nota Se nota mucho Le digo En el medio de una sesión Donde se están poniendo Para aumentar las jubilaciones Que haya una mejor movilidad Se dan episodios Que no tienen nada que ver Como si estuvieran seduciendo Tichoneos Como lo de Mayanzi Y Villarroel Pero el que tiene Le ladera llena Se puede dar el gusto De joder Pero miralo como jodían En la Cámara de Senado Mientras estaban justamente Batiendo algo importante Una vez en la vida Mirá Hay que devaluar el 118% No es por eso Porque él cree Que entiende más economía Que los 20 zorros Que tiene atrás Entre ellos cabalos Caputo Todos esos forman parte De un clan Él es un pobrecito Es un jamoncito Diría la vicepresidenta Gracias por el favor Mayanzi No, no, no Bueno, digo En el sentido de que A mí me gusta Gracias Mayanzi Por traerme a colación Gracias Disculpe, presidente Disculpe A mí me gustó El adjetivo Calificativo Gracias Un amigo Tenemos que profundizar La amistad, presidente Y también digo Bueno, está Porque acordate Cuando ella dijo Que Milley Era un jamoncito Entre Villarroel Y Karina Está bien Lo que yo le pregunto a Marzal Hizo el chiste De Terminator Quedó como el orto Hizo el chiste Del jamoncito Quedó como el orto No sería un buen momento Marzal Para que se dedique A hacer política Y no hablar boludeces Porque le pagamos El sueldo a nosotros Pero bueno No, la verdad El debate de presidente No le puedo decir Presidenta con Cristina O sea, está en la En la estupidez Este señor Mayor de los respetos ¿Querés que tu auto Tenga mejor aroma? ¿Querés que brille como nuevo? Lejí Walker Empieza líder de cosmética Del automotor El tema es que nos tuvieron En una semana Boludeando Diez días Con Fabiola Hoy se terminó Fabiola Ya está Hoy empezamos Padre Graci Mediodía Y otro mediodía Con la Doco Torra Esta que se pelearon Es una vergüenza La casta política En la Argentina La vieja y la nueva Porque el conventillo Lo hicieron lo nuevo Son un papelón Me gustaría que me leí El martes o el lunes ¿Cuándo? Y así como Mirá ustedes tres Me hicieron quedar Como el otro Porque perdió votos Con esto Afuera Caputo No te quiere nada Mirá lo que le pasó A Macri Con Marco Peña No te quiere nada Carina Anda a hacer postres Volvé a los tulos Tirá las cartas Afuera El gobierno es otra cosa Pero no No lo van a hacer Porque todos mojan De la fuente Bueno el martes La diputada Que mirábamos recién Arrieta Logro de Sarrieta La de los patitos Junto con Rocío Bonacci Y Marcela Pagano Van a Son las tres que se van Si son las tres Que le van a decir Adiós Por todos los episodios Que vimos La van a expulsar Del bloque No es que van a dejar De ser diputada No no Las agarra Moro Le dice claro O como decía El señor de Benzago Alguien las va a agarrar O por ahí arman Un bloque entre ellas Viste que cada vez Cargamos un bloque De la presidencia Un contratito más Vos tenés más planta Claro Me encantaría Un bloque de las tres A ver que hacen Y a fin de año Decía a ver Que presentaron El bloque Me encantaría El tema es que También el espacio Necesita De gente La poca gente Es verdad Igualmente decís Entre esto Y nada El canje Según me enteré Es Si vos querés Que yo te ayude Sácame esto Si no te quedás con esto Yo no te ayudo No te voto nada Ayer la cena Fue en los mejores términos Se rieron mucho Macri y Millet Y se colocaron chistes Fue una cena muy amena Ahora el expresidente Le dijo Todo bien Nuestra relación es franca Es directa Pero Caputo No lo dijero Y con cariño a Millet Por lo que contábamos ayer Que pasó con el tema De la CID y demás Y la bicamera de inteligencia Y la verdad Estoy teniendo problemas Es toda gente Que me dice Ah Pero después Llega el momento De los bifes Hace Z O sea que no No hay cuenta Millet también se dio cuenta Que lo necesita Hay algo Si lo intuimos Es bárbaro El argentino No es más el mismo Y los políticos No se dan cuenta Sabemos Donde guarda El conejo El mago Sabemos Que se juntan Y las mentiras Que dicen Hasta intuimos Que por más Que Macri Le diga No puede echar A Karina Porque sin Karina No tiene muelle Es un muchacho Que si no tiene No tiene la carpeta Y no tiene A Karina Necesita Un rope Pero algo Donde agarrarse A ver Te lo grafico Muy psicológico Su contención Su guía Su guía también Bueno El jefe La carpeta La carpeta El anclaje El anclaje De él Ayer estaba En una foto Con el perro Y la carpeta Pero él lo ha dicho No hubiese podido Lograr nada De todo esto Si no hubiese Por Karina Lo ha dicho No, no Él no necesita Él necesita Un anclaje Él es Es un chico Muchacho Bueno Pero necesita Un anclaje Y no es precisamente El mejor anclaje Caputo Caputo Es un vivo Un vivo Que nos pega Por las redes Un vivo Que se cree Que es dueño Del poder Y ¿Sabés qué pasa? Él cree que tiene Más poder que Milet Y cuando alguien En tu gobierno Y la hermana también Cuando alguien En tu gobierno Cree que tiene Más poder que vos A la larga Te pegan un golpe Adentro Porque no se aguantan Quedarse sin el poder O sea que tenés El enemigo adentro No afuera Y lo llamativo Es que mientras Macri y Millet Cenaban en olivos Todos los trolls De los libertarios Estaban pegándole a Macri O sea que también Tienen un mal timing O sea no saben Lo que está pasando Realmente en el poder No, no es mal timing Es que los trolls Los maneja Caputo Por eso te digo Y el círculo rojo Si puede lo mata Macri Porque no quiere Que se lo saquen A Millet Porque Millet Es la llave de garantía Del poder de ellos A ver A ver si entendemos La enfermedad Los tipos sin Millet No son nada Millet sin los tipos Tampoco No cree en anclarse Con un partido político De verdad Es una situación Que a veces Le pasa a gente Con los productores Te está cagando El productor Y si Pero si no ¿Qué hago sin él? Pero si no hace nada El por vos No, pero no lo necesito Es la Después me lo vas a explicar Si querés vender alhajas Relojes brillantes Stark Joyas Paga 131.000 pesos El gramo De 1.000.000 dólares El quilate Relojes Rolex Cartier Pate Philippe Está en la avenida Alvear 1551 En pleno Recoleta Teléfono 4315 1400 Inoxidable Para vender sus alhajas Brillantes Monedas de oro Y relojes de marca Stark Joyas Coticia el instante Vía WhatsApp Al 116868 6767 Avenida Alvear 1551 Recoleta Stark Joyas Superamos cualquier precio No boca No Sí Emsa inoxidable Máquina de accesorios Para la industria Alimenticia Equipamientos Frigoríficos Todo en acero inoxidable Financiación directa De fábrica Todos repuestos oficiales Disponible En el momento Servicio técnico En el momento Especializado Soluciones industriales En un solo lugar Somos familia Somos Emsa inoxidable www.emsainoxidable.com.ar En Ciudad Autónoma de Buenos Aires Alberti 7371 Mataderos Si sos distribuidor De materiales eléctricos Todavía no incorporaste La marca Ayan No pierdas tiempo Hay una sola empresa Que te da la calidad Del caso Ayan Ayan tiene Todos sus productos Normalizados Ayan es Trabajo argentino Esfuerzo argentino Y la mejor calidad Comunicate con ellos Al Whatsapp 114-199-4344 Al Instagram Arroba Ayan Yon Bajo Argentina Ayan Ayan es una empresa Argentina ¿Qué pasó? Mi ley acaba de anunciar Que va a vetar La ley que se apruebe En el Senado Es una jugada Política muy jodida Todos los días Hablamos de incertidumbre Y de inseguridad Ya saben que para estar tranquilos El único lugar Que les puedo recomendar Es Ingot Brina un servicio único De alquilar de cajas de seguridad Resguardo de valores Y donde está Ingot Podés encontrarlo En Nordelta Córdoba Punta del Este Y ahora también en Flores Y Nuevo Quilmes Plaza Ingot es La verdadera seguridad Ingot llegó a Latinoamérica Aplicando la más alta tecnología Al servicio de alquiler De cajas de seguridad Un espacio exclusivo Donde confidencialidad Flexibilidad Y seguridad Se unen en un mismo lugar Ingot Vení Conocemos Me preguntan ¿Por qué el doctor Cada día lo ve mejor? Porque usa sal marina Helsing Combinades naturales Hierro, zinc, potasio, fósforo Y todo lo que le aporta Esta calidad a su vida Encontra sal marina Helsing En dietéticas Y supermercados O llamando al teléfono En pantalla Si sos de la persona Que le gusta estar segura Estric Estric es como Low Jack Lo pones a tu auto A tu moto A tu casa Lo seguís por el teléfono Lo vas a encontrar siempre Y si tu hijo Se hace una macana Con el auto También sabés A la velocidad que va Lo vas a vigilar Sácate ese estrés Poné estricto Ya ampliamos eso Luz azul Mejores lácteos Directo de fábrica Quesos Fiambres Picadas Y el mejor dulce De leche Donde veas un local Luz azul En agosto Aprovechá la muzarella Un 20% de descuento Prepará tus mejores recetas Con Luz azul Aprovechá esta increíble oferta Y muchas más Quedate con lo que más Te hace bien 90 sucursales Quedate con Luz azul ¿Sabías que podés invertir En una franquicia Que abrió más de 50 sucursales En dos años? ¿Buscás una franquicia Con productos de primera necesidad Y de alta rotación? ¿Querés ser parte? Mándanos un mail Y sumate a Lácteos Luz Azul De la fábrica A tu mesa Siempre cerca Un Luz Azul Galletitas Dismay Es una empresa familiar Con más de 30 años En el mercado Acompañando el crecimiento Y aprendizaje De todas las edades Y con una gran variedad Para que puedas elegir Nos encontrás en Dismay.com.ar Galletitas Dismay Acompañan tu día Galletitas Dismay Es tu elección No te quedes afuera Y disfruta de la variedad Que Dismay Tiene para vos Vainilla Crackers Limón Coco Y más Visita nuestra web Dismay.com.ar Galletitas Dismay Acompaña tu día ¿Sabías que en The Coral Living New Puedes encontrar el sillón Que buscas para tu living Los mejores colores Los mejores diseños Confían The Coral Living New Y acercaste a su sucursal En la avenida Cabildo 2900 Cerquina Avenida Congreso Nombrándome a mi descuento En Unión Ganadera Tenemos novedades por la voz Porque ahora Nuestros pan Tiene nuevo diseño Nos renovamos Pero manteniendo siempre La misma calidad Que te enamora La mejor carne La tiene Unión Ganadera Amor de familia ¿Vos le seguís poniendo A tu perro Hojas de diario? Bueno Master Pet Acordate Ponle Master Pet ¿Qué pasa Pichongo Pichongo Si viene la primavera Y como ya sabés En Mar del Plata Se hace la mejor pintura En la Argentina Que se exporta Valen La única pintura Fabricada en Mar del Plata Tu casa es única Tan única Como Es tu hogar Es tu lugar Para pintarla En primavera La pileta Cambiarla Pinturas Valen Si vos tenés una pinturería Y no vendés pinturas Valen Empezá a pensarlo Valen Pintura Oficial De la Selección Argentina De Fútbol Conseguila En las mejores pinturerías Del país Contactalos a Arroba Valen Punto Pintura Si tenés ferretería Ya te estás metiendo Pinturas Valen Tu casa lo vale ¿Qué pasa con el No hay barrido hoy? Cada vez menos Sabían que hay una empresa Que controla Que no te falte Mercadería En el stock De tu negocio Y que no haya irregularidades Por parte de tus empleados En Lo Veo Por Vos Trabajas para eso Lo Veo Por Vos Es una empresa Que controla Tu local Mientras vos estás durmiendo Descansando de vacaciones Controla permanentemente Tus stocks Lo Veo Por Vos La verdad que te lo ahorrás En seguridad Lo que Si querés En Lo Veo Por Vos Monitoreamos tu personal Las 24 horas Controlamos tus ventas diarias Cargas y descargas De mercadería Entregamos un informe Donde se evidencian los hechos Estamos para cuidar De tu negocio Visítanos en Lo Veo Por Vos Punto com A fin de menos Mando al nuevo A buscar a los oficiantes 131.000 pesos El gramo de oro Y brillantes 20.000 dólares El quilate Estar joyas Relojes Role Cartier Patre Filipe Están en la avenida Alvear 1551 En pleno Recoleta Teléfono 14315 1400 Menos mal que no estudian medicina Si no vienen Y nos abren acá en cámara Estoy sorteando en mi Instagram Arroba Ángeles Checopar El segundo camado B10 El auténtico Original Métase en mi Instagram Arroba Ángeles Checopar Y se lleva un camado B10 Horno, parrilla, salamandra Todo en uno La doctora Atiende desde las 7 de la mañana Y ya se va a meter en la computadora Arroba Daniela de Lucía ¿No? Instagram Sí Nos vemos ahí en vivo En un ratito Arranco un vivo Para toda la gente Que quiera sumarse Bueno, muy bien ¿Qué nos queda? Teníamos ¿Esto qué pasó? Bueno, nos fuimos Ya nos tenemos que ir Nos fuimos Buen fin de Yo ahora subo A ver al pibe este Que no me pasó ¿Eh? No Voy a ir a ver al nuevo Voy a hablar Lo quiero felicitar Contraquía Compártelo